La segunda mitad de los 2000 fue el auge de esa televisión en la que personas comunes podían alcanzar notoriedad y fama en cuestión de minutos. Concursos como Gran Hermano, Operación Triunfo, El Bus, La Isla de los Famosos y un poco más tarde Mujeres, Hombres y Viceversa... Auténticos fenómenos de masas que ofrecían una fórmula accesible para que una sociedad cada vez más interesada en la estética, la fiesta y el hedonismo alcanzar a la exposición pública adecuada para ganarse unos eurillos. Aquí nos ha llegado una denuncia, que aquí la gente viene a pasárselo bien y que los quita no os complicáis la vida. Venís aquí y pensáis que esto es vuestra casa. La España que gracias a la inercia de la burbuja inmobiliaria seguía instalada en el Easy Money, la España en la que Twenty, MySpace y Fotolog nos estaban mostrando las bondades de que los móviles también llevaran cámara fotográfica. La España de los canis, o en su particular versión valenciana, la de los tetes y las tetas. Y de esta combinación, o sea, de la televisión, las redes sociales, el culto al cuerpo, la noche, la ropa de marca y Valencia, apareció un tal Rafa Mora. Una destilación pura de este fenómeno, un portero de discoteca que conquistó a las cámaras y supo aprovechar la ola para construir su propia marca personal tanto en redes como en televisión. Te cuento, salgo del barrio, yo era policía portuario, era interino, tenía mi plaza fija, entonces por una serie de circunstancias que luego si quieres desarrollamos, termino en un plato de televisión. Entonces, ¿quién es Rafa Mora? ¿Cómo se hizo famoso? ¿Quién le guardará más cariño, Belén Esteban o Pipe Estrada? ¿Interpretaba a un personaje? ¿Se reía de nosotros como audiencia mientras él se hacía de oro? Rafa Mora Rafa Mora nació el 2 de mayo de 1983 en el puerto de Sagunto, una localidad costera de Valencia. Creció en una familia humilde marcada por la ausencia de su padre, que era soldador en centrales nucleares y pasaba largas temporadas fuera de casa. Ante eso, su madre asumió el papel central en su crianza, tanto la suya como la de su hermana. Cuando Rafa tenía 4 años, se mudaron a Castellón, donde a día de hoy sigue manteniendo su residencia. Desde pequeño, destacó por ser un chico extrovertido, lo que le permitió liderar su grupo de amigos y convertirse en una figura influyente dentro de su círculo social. En el colegio, su tendencia a ser el centro de atención ya era evidente, algo que años más tarde lo ayudaría a forjar su imagen pública en televisión. Sin embargo, su educación no fue siempre su prioridad. Al igual que muchos jóvenes de su generación, decidió buscar oportunidades laborales para ayudar a su familia y ganar independencia económica desde temprano. Empezó a trabajar a los 16 años como fontanero, momento que también aprovechó para apuntarse al gimnasio y comenzar a moldear su cuerpo. Rafa tenía un sueño, convertirse en policía portuario, un trabajo sencillo y estable que veía como una vía ideal para mejorar su situación. Por eso, a los 23 años, decidió sacarse el TIP, la tarjeta de identificación profesional, de vigilante de seguridad y empezó a trabajar como portero de discoteca. Y entonces, pues en aquel entonces empecé siendo fontanero, más adelante empecé a compaginar la fontanería con ser vigilante de seguridad, puerta de noche, ¿vale? Porque estaba muy fuerte, muy grandote, entrenaba muchísimo y me desarrollé mucho, estaba muy fuerte y bueno, porque al final la tontería, ¿no? Del rollo cuando era jovencito, el rollo ese de malote, estar en una puerta y tal, pues daba mucho juego, se ligaba mucho con un pinganillo en la oreja, ya te digo, soy extrovertido, me molaba estar ahí un poco en la pomada, ¿no? Gracias a que su horario era nocturno y se centraba en los fines de semana, le permitía usar los días de entre semana para escaquearse un poco y también para prepararse para su objetivo real, estudiar, opositar y convertirse en policía portuario de Castellón. Rafa era consciente de que este trabajo le brindaría la estabilidad económica que tanto deseaba, por lo que se volcó de lleno en ello. En tan solo 6 meses logró aprobar la oposición, pero para su sorpresa, eso no le iba a conceder la estabilidad que tanto tenía en la cabeza. Vamos, no consiguió una plaza fija, su trabajo en el puerto comenzó encadenando contratos temporales. Durante dos años, Rafa se mantenía renovando cada 3 o 6 meses, lo cual no solo frustraba sus sueños de nómina estable, sino que también le impedía obtener cosas como antigüedad u otros beneficios. Por lo que a pesar de haber alcanzado su objetivo, tuvo que buscar otras formas de ganarse la vida mientras esperaba la oportunidad de obtener una plaza fija. Aprobé, súper contento, lo celebré con la familia, era como un sueño hecho, sobre todo para mi madre. Mi hijo está estable, tiene su trabajo, mi hermana, policía, lo que quiere una madre. Y bueno, me llamaron del puerto al día siguiente y habían corregido el examen de una otra persona que había quedado por encima de mí. Y entonces, de tener mi plaza fija para toda la vida, a las 24 horas me sorprendieron con que, bueno, había aprobado, iba a trabajar de interino, pero no tenía mi plaza. O sea, había que seguir buscándose la vida, ¿sabes? Como hasta ahora. Como os comentaba, Rafa ya era un gym bro de manual. Y por aquel entonces, mediados de los 2000, además de Twenty, El Rellano, Fotolog, Messenger o MySpace, también teníamos una web muy popular llamada Vota Mi Cuerpo. Y con un formato muy particular. ¿Os acordáis? Existía el Vota Mi Cuerpo, te quiero decir. No sé si conoces esa página web, pero... No. Pues en mis 14, 15 años existía una página web que se llamaba votamicuerpo.com. Y en esa página tú subías fotos y la gente te votaba y tú tenías una nota media. Eso existía, te lo juro. Básicamente, los usuarios subían fotos de sus cuerpos y otros internautas de la web podían calificarlas mediante votos de 1 al 10. Y luego esto se ranqueaba generando una competición basada en lucir bíceps, pertorales, abdominales, en el caso de los chicos, y tetas y culos, en el caso de las mujeres. Este tipo de webs explotaban descaradamente el creciente interés por la estética y el culto al cuerpo que definían a una parte importante de la juventud que comentábamos al principio del vídeo. Vale, pues imaginaros la cantidad de valencianos que había. Valencia ya era un lugar donde la cultura del gimnasio y los cuerpos bronceados y tonificados eran una tendencia dominante. Pues bien, en 2007, Rafa Mora, con su apabullante físico levantino, subió una foto a la plataforma en gallumbos y se posicionó como la persona más votada de Vota Mi Cuerpo. Esto le otorgó una gran visibilidad en el ámbito digital, lo suficiente como para que unos redactores de Mediaset, que, por lo que sea, se ve que peinaban este tipo de portales en busca de perfiles llamativos para sus futuros programas. Y es que, efectivamente, Mujeres, Hombres y Viceversa estaba a punto de arrancar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Mujeres y Hombres y Viceversa. Este es el programa de los sentimientos, el programa del amor. Y, de hecho, contamos con dos asesores del amor, con Paco Morales y Raquel Navamuel. ¡Adelante! Se estrenó en 2008 en Telecinco y, frente al estupor que despertaba, se convirtió rápidamente en un fenómeno social y especialmente para los más jóvenes. Este programa aprovechó el auge de los realities mezclándolo con un formato de dating show que mostraba sin complejos la juventud del momento. Nada, decirte que he venido aquí porque vi tu video de presentación y no me dejaste indiferente y aquí estoy para conocerte, que tú me conozcas si quieres y el resto lo dirá el tiempo. Algo tan viejo como la búsqueda del amor, que de manera muy original les dividía entre quien busca y quien se ofrece, o en este caso, entre tronistas y pretendientes. Había trono tanto de hombres, con sus respectivas pretendientas, como trono de mujeres, con sus pretendientes, y se emitían días alternos. El tronista, en el centro del plató, y obviamente ocupando un trono, tenía la tarea de conocer a varias pretendientas que aspiraban a conquistar su corazón. A lo largo de varias emisiones, iban eliminando pretendientes hasta quedarse con la persona con la que decidía iniciar una relación fuera del programa. No había un tiempo estimado para que el tronista se decidiera, ahí mandaba a la audiencia, si tu trono funcionaba, pues podía durar meses. Aunque, también es verdad que hubo tronos que por falta de audiencia desaparecieron de la noche a la mañana. Los pretendientes, por su parte, competían entre sí para ganar la atención del tronista. Las citas entre ellos se realizaban fuera del plató y se grababan para ser mostradas en el programa, generando momentos fundamentalmente de tensión, celos y conflictos que desataban el verdadero leitmotiv del programa, el circo del coliseo Choni. Pero aquí me gustaría hacer un inciso. Buscando y viendo imágenes de los inicios de mujeres y hombres, he detectado que al principio los participantes no tenían ese perfil tan descaradamente Kani o Choni, sino que el programa fue evolucionando y adaptándose a las tendencias juveniles. Sí que es verdad que al final el programa acabó derivando en una locura, retos absurdos y desfiles de disfraces. Hasta cambiar al Canal 4 ya acabar agonizando y siendo eliminado de la parrilla. Pero eso salía a otro costal. Déjame saber en los comentarios si te gustaría un especial analizando mujeres, hombres y viceversa. Rafa Mora fue seleccionado por Magnolia, la productora de Mujeres, Hombres y Viceversa, para participar como pretendiente en el programa. Al principio su camino no fue fácil, ya que fue rechazado en varias ocasiones por distintas tronistas, entre ellas Soraya Segura. Soraya, ¿preparada para conocer a los chicos que tenemos aquí? A ver, este es... Sí, vamos a ir por partes. Yo como siempre me voy a retirar para dejarle sitio y que no me lleven por delante. ¡Adelante, Rafa! Decir nada, que el tiempo impone su ley, ¿no? Que ya se verá si tenemos cerebro o no tenemos, que no somos solamente un monito físico y tal, y nada, que todo un placer, que eres preciosa, o sea, encantada de conocerte. No sabía quién eras, ¿eh? No, en serio, ya... Os voy a decir una cosa, está muy bien que echéis piropos, pero Soraya ha pasado ya por eso, pase de los piropos. Disculpa, es que te lo digo en serio, es un cumplido, es una realidad. Yo no la había visto en mi vida, el programa lo he visto 15 minutos y no sabía ni quién era. Su suerte cambió a finales de 2009, cuando Tamara Gorro llegó al plató como nueva tronista. Buenas tardes. Buenas tardes. Tamara, dime cómo te sientes, dime cómo estás. Estoy temblando. Nerviosa, ¿no? Un poco. Bueno, tiembla un poco más, mira a los pretendientes, ¿son tus pretendientes? Ay, hay uno que conozco. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Rubén. Tamara era una joven de 22 años que había sido coronada Miss Segovia el año anterior. Buscaba hacerse un hueco en el mundo de la tele y la moda. Y al mismo tiempo, estaba decidida encontrar al hombre de su vida. Allí, como tronista, Tamara pudo coincidir con Rafa Mora y decidió hablar con la dirección de Mujeres y Hombres para que incluyesen a Rafa Mora entre sus pretendientes. Poco después, Rafa y Tamara tuvieron su primera cita televisada, dando comienzo a una historia que cautivó a los seguidores del programa. A ti le gustaba Soraya, ¿no? Te decías. Y recalcabas. A ver, la chica físicamente digo, bueno, la chica está bien. Cuando fui expulsado, me quedé fuera y vi la chica que entraba y dije, joder, mano, fue verte y me quedé loco. Durante las siguientes semanas, la conexión entre ellos fue evidente y tras siete citas, donde tuvieron la oportunidad de conocerse más a fondo y darse su primer beso, llegó el esperado desenlace. Tamara eligió a Rafa y juntos abandonaron el programa en una emotiva final. Como bien te dije la otra vez, mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Es más, se van intensificando cada vez más y he tomado la decisión. Antes de nada, me gustaría dirigirme a la cámara, ¿vale? Y nada, deciros a todas las solteras de España que me entendáis, que me disculpéis, pero que yo haya encontrado a mi princesa. También se fueron de viaje, en una especie de luna de miel, a una zona de Oriente Medio. Pero lo que parecía un cuento de hadas, no tardó en convertirse en un cruce de acusaciones en los platos de Telecinco. Tan solo cuatro meses después, Rafa Mora volvía a Mujeres, Hombres y Viceversa, pero para comunicar su ruptura con Tamara y aceptar el trono del programa. ¿Le mandamos al trono o no? ¿Le mandamos al trono? ¡Sí! 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 Como tronista, derribó poco a poco su coraza de músculos y estuvo durante siete meses teniendo citas con muchas pretendientas, pero fue Raquel, que entró cuando Rafa ya llevaba dos meses en el trono, la que consiguió marcharse de su mano el 4 de marzo de 2010 en otra final que hizo historia en Telecinco. Rafa Mora dejó momentos históricos en el programa como sus Merrión, tu cara payaso, sus peleas con el pretendiente torero, con Vicente Wan, etc. No acabo aquí la cosa, después de haberse consolidado como uno de los personajes más polémicos y populares de Mujeres y Hombres y Viceversa, y aparte de los bolos que le salían a estos personajes en fiestas y discotecas, Rafa había triunfado en la mayor cantera de Mediaset. Y es así como en 2010 fue seleccionado para participar en Supervivientes, probablemente el reality show más exigente y exitoso del momento. El programa se desarrolló ese año en Nicaragua, en la clásica isla deshabitada. Además, fue una edición que combinaba concursantes famosos con concursantes anónimos. Aquella edición es recordada por la dureza del clima tropical, donde las lluvias, el hambre y la falta de comodidades hicieron que la experiencia fuera extrema. Era extremadamente exigente. Rafa Mora, acostumbrado a los platós y la comodidad de la vida en España, se vio forzado a adaptarse a una realidad completamente diferente, donde la supervivencia dependía de la resistencia física y mental. Como dato curioso, un factor añadido que complica aún más la experiencia de supervivientes es una cláusula contractual de 150.000 euros en caso de abandono. Es decir, que si decides abandonar el programa antes de ser eliminado oficialmente, pues te toca poquinar. De todas formas, aunque hubo momentos en los que las adversidades casi lo llevaron al límite, Rafa logró mantenerse en el programa a lo largo de siete semanas. Durante su estancia en la isla, Rafa Mora se convirtió en uno de los pesos pesados de la edición, a pesar de no haber llegado hasta el final. Sacó a relucir su carácter competitivo y su capacidad de sobrellevar las dificultades y su determinación lo convirtieron en un personaje clave de una temporada que, finalmente, fue ganada por María José Fernández, una concursante anónima. Además, en términos económicos, su participación en Supervivientes 2010 fue bastante lucrativa. Durante las siete semanas que permaneció en la isla, Rafa cobró una cifra que oscilaba entre los 5 y 10.000 euros por semana. Y bueno, esa cantidad de dinero disminuyó cuando Rafa Mora fue demandado por Beatriz Trapote, quien también era participante del programa, periodista y empresaria, y en ese momento novia del torero Víctor Janeiro. La demanda fue por intromisión al honor. Años después, en una entrevista en el Deluxe, Rafa Mora confesó que, tras la resolución judicial, tuvo que pagarle a Beatriz 15.000 euros, 9.000 euros en concepto de indemnización y alrededor de 6.000 euros en costas del juicio. Pero no os adelantemos. A partir de Supervivientes, pues ya sabéis, la locura. Que si invitado en Sálvame, de gancho en Mujeres, Hombres y viceversa, invitado en el debate del reality de turno. Llovía el dinero. Según ha contado Rafa en entrevistas posteriores, lo primero que hizo fue comprarse un Audi R8 que rondaba los 80.000 euros. Y es en esas circunstancias cuando pudimos ser testigos del poco amor que se guardaban Tamara Gorro y Rafa Mora. La expareja coincidió en varias ocasiones en los platos de Mediaset, como os decía, y siempre para pelear y discutir. Pero la más famosa discusión quizá pasó en julio de 2011, con amenaza de demanda, en la que Rafa no solo insinuaba que la actual pareja de Tamara, el exfutbolista Ezequiel Garay, le había sido infiel, sino que dejaba titulares tan bonitos como este. Rafa Mora fue expulsado del plató. Además, a Rafa le iban a crecer los enanos. En 2010, Kiko Hernández, en su blog El Confesionario de Kiko, desveló que, años atrás, Rafa presuntamente se encontraba a la espera de un juicio por una agresión a un guardia civil, además de vincularlo con movimientos de extrema derecha. Kiko además publicó imágenes adjuntas fechadas el 20 de abril de 2010, en las que Rafa aparecía comiendo en el hogar social patriota María Luisa Navarro de Valencia, junto a miembros de la Junta Nacional de España 2000, un partido político de extrema derecha. ¡Boom! También se reveló que mantenía una amistad con José Luis Roberto, líder del partido en ese momento. Pocos días después, Raquel, quien era la pareja de Rafa en ese entonces, acudió a Sálvame para defenderlo públicamente. Desmintió cualquier vinculación con dicho partido político, alegando que las fotos que se habían difundido mostraban a Rafa con su antiguo jefe de una empresa de seguridad y no con figuras políticas afines a España 2000. En fin, es el precio que hay que pagar por meterse en la picadora de carne. Y haz que al poco tiempo de todo esto, Raquel y Rafa cortaron. Se barajaron diversas teorías, pero la verdad es que no queda nada claro. Y al final me he dado cuenta de eso, ¿no? Que pasaban los días, yo no soy todo lo feliz que me gustaría ser cuando, por mi parte, he intentado todo. ¿Ha habido cuernos? No, no, o sea, bueno, lo de los cuernos es una cosa que nunca puedes poner la mano en el fuego por nadie. Pero después de esto, íbamos a vivir el que, para mí, es el mejor momento del que Rafa ha formado parte en la televisión. Y fue la increíble bronca que tuvo en Sálvame Deluxe con Belén Esteban. Pido perdón por la calidad de las imágenes, pero como otras muchas cosas, no existe ni rastro, más allá de un vídeo pocho en Facebook del vídeo original. Pero es que busco noticias relacionadas y tampoco hay nada. Es curioso, ¿eh? O sea, alguien tiene algún tipo de duda de quién soy, ¿vale? Rafa, ¿quieres hacer algo? Sí, un gilipollas, eso es lo que eres. Lo cierto es que no fue una pelea que se fuera cociendo poco a poco. Desde que Rafa pisó el plató, la princesa del pueblo fue macheta por el valenciano. Poco tardó Rafa en mostrar sus abdominales y vacilar y, bueno, pues estalló la pelea, el cruce de acusaciones y una de las mejores frases que he escuchado en televisión. Al final, se llevaron a Rafa a otra parte del plató para continuar con la entrevista, pero fue imposible, los insultos le llegaban desde lejos. Fue un momentazo, pero para momentazos, el que para mí es el segundo mejor episodio en el que se vio involucrado Rafa Mora, es el despido de Pipi Estrada y Miriam Sánchez de Mujeres, Hombres y Viceversa. Pero pongámonos en situación. Buah, es que en el fondo no sé si me gusta más este que el anterior, ¿eh? Octubre de 2012. Rafa aparece en el programa para acusar públicamente a Pipi Estrada de pasar los números de teléfono de pretendientas de Mujeres, Hombres y Viceversa a futbolistas de élite, facilitando que algunos de estos jugadores contactaran con las jóvenes fuera del programa. Este individuo me trae una camisa firmada para mi suegro y de verdad por Cristiano Ronaldo, y yo se lo agradecí en su día, pero esa no es la única vez que hemos estado vinculados con el mundo del deporte, los dos. Nosotros hemos salido del plató, hemos ido andando por el pasillo y me has dicho, Pichón, espera un momento, que voy a llamar a un amigo mío. ¿Te hago memoria? ¿Te acuerdas o no? No. Futbolista de un equipo muy importante, de una ciudad que yo siempre alardeo, es que tienes un guión. No, no, ¿qué guión? Y llamas y me pasa a una persona. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Y me pasa a un futbolista y hablo yo en primera persona con él y me dice, oye, que he llamado, oye, que soy tal, oye, que me caes de lujo y tal, no sé qué, soy amiguete de Pipi y le estoy diciendo que me pase el teléfono de gala. En esa misma acusación, Rafa señaló que Miriam Sánchez, entonces pareja de Pipi y también asesora del amor en el programa, encubría estas situaciones para evitar que salieran a la luz, ya que ambos se jugaban su trabajo. Ese día, entre lágrimas de los asesores, pudimos ver a Emma calificar como mierda su propio programa, lo que me parece muy acertado por otra parte. Porque todos defendéis el programa, todos qué programa, y habéis hecho del programa una mierda. Entre todos. Unos porque a lo mejor lo hacíais y otro porque no lo queríais contar. Yo no me doy por aludido, ¿eh? Me da igual quién se dé por aludido. Los enmarronados somos nosotros, los que estamos aquí trabajando. Yo no me doy por aludido. Mira, eso es lo que mejoraba de vosotros. Que en vez de decir, jamás te he visto así, porque no me he roto ningún programa, que digáis, yo no me doy por aludido. Uy, eso, eso es, realmente. Pensaba que en este momento íbais a decir, dame un abrazo, tía, porque tú, por la parte que te toca, lo estás pasando también fatal. Estuvo casi tan fina como yo que en su día me descargué los clips de ese programa y que hoy en día son bastante difíciles de encontrar. Y yo te voy a responder a los dos tíos. El de Connie, le pregunto, ¿vives en Madrid? Me dice, sí. Y dije, ¿me dejas tu número de teléfono de memoria? Es más, lo apunto de memoria y se me olvidó. No lo pude, eso. Quería llevarla, quería llevarla a la tabela, a la tabela que he votado con mis amigos. ¿Por qué le dices a la directora que no le has pedido el teléfono? Pues quizás en ese momento... O sea, es que no te estoy dando tiros, te estoy poniendo en una situación que ha ocurrido... Sí, y luego, sí, quizás ahí no... Claro, tú dices que no, la otra dice que sí y luego es que sí. Y en ese momento, ahí sí, quizás, sí, no reaccione bien, no sé, no voy a... Por ese lado sí que tengo que pedir disculpas. Por eso sí, por ese lado sí, pero nada más. El escándalo explotó de verdad cuando en Sálvame, unas semanas más tarde, se reveló un audio que respaldaba las acusaciones de Rafa Mora. Dicho audio era una conversación entre Pipi Strada y Guti, el exjugador del Real Madrid, en la que Pipi le preguntaba si había algún fichaje que le interesara de los últimos programas de Mujeres, Hombres y Viceversa. Guti respondió que ya había visto a alguna chica que le gustaba, pero que pretendía hablarlo directamente con Pipi. Según un artículo del Diario Sur, publicado el 8 de febrero de 2013, titulado La trama de Pipi Strada y los teléfonos de Mujeres, Hombres y Viceversa se traslada a Sálvame, se menciona que la conversación clave que incriminaba a Pipi tuvo lugar el 4 de abril de 2011 y fue emitida originalmente en el programa de radio El Exorcista de Loca Fan Radio. Posteriormente, el programa Sálvame habría reproducido dicho audio amplificando como siempre el rebolo mediático. Y a mí me sorprende que más allá de esta fuente del Diario Sur, no haya más registros de nada en ningún lado. He buscado el podcast, el programa de Sálvame en el que reproducían el audio. Ni siquiera hay otros medios que corroboren la emisión de esta conversación ni el programa de radio ni el Sálvame. Y creedme que le he echado un buen rato y justamente buscar en la red no se me da precisamente mal. La cosa es que una de las implicadas, Mary Chell, confirmó que Pipi había sido el intermediario entre el tronista y el exfutbolista, lo que resultó en un breve afer entre ambos. No solo Mary Chell confirmó las acusaciones de Rafa Mora, Elena Milla, otra extronista del programa, también testificó que Pipi había pasado su número a un jugador del Getafe. ¿Y sabéis qué es lo peor? No tiene sentido. ¿Esto cada vez va más? Sí, vamos. Esto al final podría ser. Este escándalo no solo afectó a Pipi y a Miriam, sino que también tuvo grandes consecuencias para Rafa Mora. A pesar de haber destapado la trama, Telecinco y la productora del programa decidieron despedir a Rafa junto a otros compañeros ganchos como Virginia, Vicente y Julián Contreras. La cadena y la productora nunca explicaron públicamente los motivos de estos despidos, pero todo apuntaba que la controversia en torno a los teléfonos había afectado seriamente la reputación del programa. El despido de Rafa Mora fue seguido por un veto temporal en Telecinco, lo que le mantuvo alejado de la televisión por un tiempo. Pipi Estrada y Miriam Sánchez también fueron despedidos como asesores del amor en Mujeres, Hombres y Viceversa y vetados por la cadena debido a su implicación en el escándalo. Y en ese momento Rafa Mora se vengó aliándose con el rapero Subce y sacando el tema The Boss donde aprovechaba para lanzar duras críticas hacia la cadena y su ecosistema mediático. La canción reflejaba el resentimiento acumulado tras su salida de Mediaset denunciando cómo los medios podían elevar a figuras públicas para luego derribarlas. El tema utilizaba un tono desafiante haciendo alusión a cómo había aprovechado el sistema televisivo para su propio beneficio mientras ridiculizaba a algunos de los personajes más emblemáticos de la cadena. Y se ve que le cogió el gustito a eso de la música y como gozaba de tiempo libre además de participar en el videoclip de la húngara La Media Vuelta en 2015 un año antes lanzó junto a un tal Wari el tema Fiera de la Noche una canción que según la descripción es EDM y en la que Rafa figura como cantante también. Y a ver dice cuatro frases a lo largo del tema. Es un poco del estilo como la participación de Miguel Ángel Muñoz en Upadance en el tema de Morenita Muchachita. Esas frases así molonas y profundas pero que no te las firma ni Gustavo Adolfo Becker. La gente se piensa que soy un tipo duro. No puedo dejar de pensar en ella. Pero te tengo siempre en mis pensamientos. No sé si fue mi culpa. Yo también me enamoro. La echo mucho de menos. Me cuesta mucho no pensar en ti A veces me pregunto. Pero hay que seguir adelante. Ole Rafa. En fin que era un poco la excusa para poder poner en el título de la canción Fit Rafa Mora y marcarte un videoclip de esos de gustarse a uno mismo. Ah y también en ese videoclip aparece Oriana Marzoli otra ex pretendienta y extronista de Mujeres Hombres y Viceversa aunque bueno también ha estado luego en Tropecientos Mil Realities. Ese mismo año y siguiendo la lina del Rafa aburrido y creativo publicó el libro Guía para tu máxima forma física que venía acompañado de un DVD donde ofrecía consejos para lograr un cuerpo trabajado basados en su experiencia personal en el ámbito del fitness y que por supuesto también me he comprado. Es una joyita. El veto en Telecinco finalmente duró tres años. Al final tanto para Rafa Mora como para Telecinco resultaba conveniente restablecer su relación. Es así como regresó a Sálvame pero tuvo que regresar con una clara actitud más reflexiva declarando que esa ausencia le había servido para madurar y cambiar algunos aspectos de su imagen pública. Y ese mismo año Rafa Mora también hizo pública su relación con la catalana Macarena Millán. Sin embargo su relación ha tenido altibajos incluyendo una ruptura televisada en 2017 debido a rumores de infidelidad de Macarena lo que en su momento fue confirmado por Conchita y su polígrafo en el Poli Deluxe. Y si quieres saber un poquito más de polígrafos te voy a dejar un vídeo que va a aparecer ahora. A pesar de esto al poco se reconciliaron aunque a Rafa le costó superar la traición. Lo que es innegable es que Rafa Mora ha sabido diversificar su carrera mediática a lo largo de los años explorando diferentes oportunidades tanto en televisión redes sociales como en el mundo empresarial. En 2014 debutó en el cine con una breve participación en la popular película Torrente 5 dirigida por Santiago Segura. Bueno ¿Cómo ha vivido esta experiencia de Torrente 5? Pues la verdad es que muy bien muchísima ilusión de que Santiago contase conmigo para hacer un camellito salir ahí para mí es todo un sueño ya que soy fan de la saga y bueno pues muy contento muy contento. ¿Cómo te llamó Santiago? Bueno pues ¿Cómo fuese muy bien? No pues fue ya hace mucho tiempo un día en casa de Kiko Rivera estábamos ahí rollo hablando y tal de otras cosas y bueno le dije por favor que para mí era todo un placer un privilegio y bueno me buscó ahí un pequeño boquetito y nada yo súper contento. Tres años después en 2017 lanzó su propio perfume bajo el nombre Hypnotic de Rafa Mora tanto para mujer como para hombre promocionado bajo la premisa de hace que eligues más se supone que estimulaba las feromonas y que Oscar Brock periodista del país lo definía como una mezcla de tronista y ambientador industrial de la posada de las ánimas al final era un producto más que reflejaba su imagen de seductor y aprovechaba su fama televisiva en 2018 amplió su presencia en el mundo empresarial lanzando su propia línea de ropa Soul Sister una marca que combinaba su estilo personal con el mundo de la moda que llegó a franquiciarse y que estuvo activa hasta 2022 Ah y os acordáis de lo que contaba Kiko Hernández? Pues resulta que tenía razón Rafa Mora en 2018 fue condenado a pagar una multa de 300 euros por agredir a dos guardias civiles en una discoteca de Benicassi esto pasó en 2007 Inicialmente el fiscal solicitaba seis años de prisión pero la pena fue reducida a una multa y una indemnización de 90.000 euros para la familia de una de las víctimas Durante la pelea Mora y tres amigos golpearon a un guardia civil fuera de servicio dejándolo con heridas graves que requirieron cirugía Los acusados aceptaron las penas con Rafa como os decía pagando 300 euros por lesiones En 2019 Rafa exploró nuevos roles en televisión A pesar de seguir como colaborador en Sálvame en el verano de 2019 durante dos meses debutó como presentador en el programa Caza Mariposas junto a Nuria Marín y Nando Escribano Sin embargo su desempeño fue muy criticado desde el inicio y no ha vuelto a ejercer de presentador En 2021 Rafa Mora junto a Macarena se convirtieron en la primera pareja me refiero a pareja amorosa en entrar en el reality que se emitía por la plataforma de pago Mi Tele Plus solos Es que ni conocía este reality Este formato consistía en que dos concursantes convivían en un apartamento durante un periodo determinado de tiempo siendo grabados las 24 horas del día El programa se centraba en la interacción continua entre los participantes quienes además de compartir un espacio reducido debían superar diversos retos y buscar maneras de entretenerse mutuamente A medida que avanzaba su carrera y a pesar de seguir como colaborador en Sálvame y participar en todos los subproductos de este como Sálvame Ocupa Sálvame Snow Week La Última Cena Rafa mostró una evolución paralela en la gestión de su personaje y de sus finanzas Aunque inicialmente reconoció que tuvo compras impulsivas como la compra del Audi R8 que os decía antes con el tiempo comenzó a planificar sus inversiones de manera más estratégica En 2024 Rafa comentó que tenía seis propiedades en alquiler a lo largo de la costa levantina distribuidas entre cinco pisos y un apartamento lo que le generaba ingresos estables Además de sus inversiones en bienes raíces también apostó por el sector de la hostelería convirtiéndose en socio de la cadena CityPoke una franquicia especializada en comida saludable que para 2024 ya cuenta con 12 locales en España Paralelamente a sus negocios Rafa también ha sabido capitalizar su presencia en redes sociales convirtiéndolas en una importante fuente de ingresos Con una activa presencia en plataformas como Instagram Rafa colabora con marcas y publica contenido sobre su estilo de vida entrenamientos y su relación con Macarena Millán manteniendo así su conexión con una audiencia fiel Tras la cancelación de Salvame en 2023 el valenciano ha sido notablemente ausente en nuevos formatos televisivos como Sálvese Quien Pueda de Netflix o Ni que Fuéramos Shhh de Canal Quickie a pesar de la participación de otros colaboradores en estos proyectos Justo estos días hemos tenido la noticia de que finalmente Rafa ha conseguido aprobar las oposiciones a policía local en Pozuelo y además sacando las notas más atrás de su convocatoria Un dato más que nos habla de que finalmente si parece que algo ha cambiado de verdad tanto en sus formas como en su propia vida En esta reciente entrevista para el podcast Tengo un plan deja bastante claro que casi todo lo que vimos en televisión formaba parte de un personaje cuidadosamente construido con una estrategia definida A ver el tema es que seguramente que la gente que me esté viendo mis familiares amigos y tal que están muy ilusionados con que haga este podcast y que al final me abra a la gente realmente como soy y que me acaban conociendo más allá del personaje no se van a sorprender ya pero si es cierto que la imagen que he dado estos años pues dista mucho de la realidad el por qué pues bueno no sé quizás fui un iluminado pude ilumbrar realmente lo que funcionaba fui rápido quizás el más listo de la clase como se puede decir y bueno al final fue prueba de error y me di cuenta rápido de que realmente al final el molestar funciona el arte de molestar para ganar dinero También confesó haber consumido asteroides y que por ello tuvo que ser sometido a una operación de ginecomastia y admitió que durante mucho tiempo confundió su persona con el personaje que interpretaba lo cual le hizo que se le fuera de las manos reconoce que le ha costado mucho esfuerzo volver a un camino más constructivo se le puede reconocer también que hizo escuela que marcó un antes y un después en mujeres y hombres definió el perfil del tronista y estableció las bases para personajes futuros como el labrador en Gandia Shore ser un crack es tener una esencia nano que la gente normal no tiene ¿vale? Más allá de que obviamente un personaje como Rafa Mora era perfecto para la televisión de su momento volvemos a lo de siempre si generas audiencia la tele nunca se va a cansar de exigirte más y más sin pensar en ningún momento en las consecuencias de esa exposición tan masiva y tan tóxica que tenga sobre ti y no estoy defendiendo a Rafa él sabía lo que quería jugar desde que subió la primera foto a voto a mi cuerpo la noche es muy cara en Valencia tenía que ayudar a su familia lo de ser policía no le salió como esperaba y él buscó una forma fácil para destacar y ganar dinero rápido pero esa tele es una picadora de carne y de cierta manera me alegra que haya sobrevivido a tantos años de polémica y circo se haya sacado las oposiciones y haya sabido salir bien parado de la tituladora de personas que es el show business creedme que por aquí por el levante hay mucho tete de este perfil fiestero que no lo ha conseguido muchas gracias y agradecer muchísimo a Paco Cholbi Cholbi Narmesic Dali Spain Hanuz Dark Oblitum Lex Cross Oysterism My London Reviews Juan Omeba Shusco López Íñigo Cenozuarte Pablo Gil Paimei Ignacio Moreno y sobre todo a André Huepe os quiero muchísimo y los demás animaros ya a hacer los patreons perros el trono más seguido de la historia del programa como dijo él vuestra envidia crea mi fan sacó la pasta sálvame ridiculizó a la Esteban llenas tu boca con críticas llenas su cartera supo explotar esta sociedad